La Federación Nacional de Departamentos se solidarizó con el deportista huilense paralímpico que fue víctima de robo en la capital del país, en la ciudad de Bogotá. El siguiente es un informe especial de nuestra agencia alia de noticias RPTV. Con esta silla voy en busca del oro. Esas fueron las palabras que entregó el deportista paralímpico Fabián Andrés Molano, luego de que la Federación Nacional de Departamentos le entregara una silla de ruedas nueva. ¿Dónde? Pero vamos por el oro. Vamos a trabajar fuerte por eso. En el camino nos vamos a encontrar personas como el doctor Amilcar, como todos ustedes que están aquí también, porque hacen parte de esto. Entonces, nada, muchísimas gracias. Esto es un aporte muy grande para mi vida, es muy significativo. No se me va a olvidar jamás, lo juro que no. Entonces son las dos cabras de la moneda. El director de la Federación, Amilcar Acosta, no solo le hizo entrega de su nuevo motor, sino que también lo invitó a seguir triunfando. Entiendo que le devolvieron, pero le devolvió producto de la otra cara de la moneda. Es un acto humanitario y de solidaridad que muy seguramente va a animarlo a él, que ya fue capaz de ganarse la medalla de bronce. Entonces, ahora nos lo ha dicho, va por el oro. En medio de esta felicidad, el deportista se enteró que además ya habían encontrado su silla que había extraviado, pero decidió que la iba a donar.